Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de FITMAN POWER. Hoy tenemos con nosotros ya la quinta parte de la entrevista con Jorge Pérez, una de las personas más fuertes de España. Y en esta parte vamos a hablar concretamente sobre qué tipo de ejercicios se incluyen en una rutina de powerlifting, cómo hacerlo, cuántos accesorios incluir y dependiendo de en qué etapa cómo hacerlo y en definitiva qué diferencia habría entre una rutina normal de powerlifting de fuerza y una rutina típica de hipertrofia que es la que solemos ver y la que nos suelen recomendar en los gimnasios. Como siempre digo esto es parte de una entrevista, prácticamente una biblia del powerlifting que dura más de dos horas y media y que podéis disfrutar con los enlaces que os dejo en la etiqueta y en la descripción. Y sin más preámbulos, dentro vídeo. Y bueno, entrando un poquito más en cómo sería una rutina, recordemos para una persona principiante, qué tipo de ejercicios se incluirían en una rutina para powerlifting y qué diferencia habría entre el entrenamiento enfocado a powerlifting o la típica que todo el mundo conoce que llega al gimnasio, se pone a hacer scurr de bíceps y lo típico más enfocado a hipertrofia. Sí, pues a ver, la diferencia principal es que hay evidencia de que los ejercicios que se realizan antes, o sea, los primeros ejercicios de cada sesión son aquellos en los que más adaptaciones se producen. Quiere decir que si yo quiero hacer powerlifting, no voy a ser cafer y voy a hacer los ejercicios de powerlifting o aquellos ejercicios que quiero aprender al principio de mi entrenamiento. Es decir, imagínate que esa persona que entrena musculación, que quiere aprender a hacer power o que está empezando en power, quiere aprender a hacer sentadillas o le toca a ese día sentadillas, pues vamos a meterlo al principio de la sesión. Ahí no he dicho nada que no sea de sentido común, ¿no? Lo que quiero decir con eso es eso, que haríamos los ejercicios más parecidos o principales de powerlifting al principio de la sesión y luego sí que haríamos una serie de ejercicios complementarios. En el caso, por ejemplo, de una persona que se está iniciando un powerlifting, podríamos utilizar una gama más amplia y más general de ejercicios que un levantador intermedio o avanzado. Poniendo un ejemplo, el día de sentadilla, podríamos hacer sentadilla en cuanto al ejercicio, en cuanto al volumen e intensidad, por ejemplo, en cuanto al volumen más... O sea, ahora estoy hablando de una sesión dada con un volumen e intensidad dada. No estamos hablando de una progresión de cargas o de la priorización o de programación. Sentadilla. Tenemos como ejercicio sentadilla con un volumen, imagínate, de unas dos, tres series efectivas. Hay evidencia de que, al menos en sujetos entrenados en fuerza de forma general, o sea, no powerlifters, ese volumen de dos, tres series, incluso una serie efectiva por ejercicio, puede ser suficiente. Más allá de eso, dos, tres series efectivas, como idea o como concepto general, en cuanto a intensidad, se podría mover entre 60-70% del RM. Ahora volvemos a otro concepto, que es que el RM o repetición máxima cambia a diario y cuando nos referimos a 60-70% del RM, es mucho más adecuado decir que utilice un peso, que le permitiera llegar a 15 repeticiones si fuera el fallo, pero que se quede, por ejemplo, en 8 o 10 repeticiones. Es decir, fíjate, al final es un entrenamiento muy parecido al de musculación, ¿no? 8 o 10 repeticiones. Hostia, si yo vengo a hacer power, ¿por qué hago tantas? O sea, el hecho de que no se utilicen intensidades más altas en principiantes es por el hecho de que, al final, el entrenamiento de fuerza no deja de ser como la caja de herramientas que tiene un carpintero. O sea, un carpintero o cualquier profesional utiliza herramientas que son acordes a su problema. Si un principiante utiliza la herramienta más potente desde un primer momento, va a correr el riesgo, lo primero de todo, de lesionarse, porque, en serio, o sea, yo ese error considero que lo he cometido hace muchos años, no conmigo mismo, sino con algún entrenador. Cuando estaba estudiando CAF, cogí a algún amigo para entrenarle, ¿no? Se venía a entrenar ahí un local que teníamos en Guardamar y hacíamos, pues, RM de vez en cuando, igual cada 5 o 6 semanas, pero, claro, gente que empieza, o sea, no es lo más adecuado. Lo que quiero decir con eso es que la utilización de intensidades de entre el 60-70% de RM o 75% se deben al hecho de que esa persona, estoy suponiendo a alguien que se acaba de apuntar al gimnasio, no a alguien que es intermedio, que ya lleva un año o dos entrenando. Esa persona, con esa intensidad tan reducida, va a mejorar. O sea, ¿para qué vamos a utilizar herramientas más avanzadas si no las podemos reservar para cuando lleve 3, 4, 5, 6 años entrenando? O más. O sea, no tiene lógica ni desde el punto de vista metodológico de agotar vías de adaptación, ni desde el punto de vista del riesgo de lesión de aplicar la herramienta más fuerte y más potente. Es como si un médico llegas con un resfriado y te manda la dosis más alta del medicamento. O sea, te va a crear una tolerancia de la hostia. Pues aplicar entrenamiento yo creo que tenemos que verlo igual. Que nosotros aplicamos una dosis de intensidad y de volumen, si en un caso en particular esa dosis es excesivamente alta para las necesidades del sujeto, seguramente yo causo una tolerancia o cause síntomas, efectos contradeseados. Y bueno, eso, intensidad y volumen. Volumen 2-3 series, intensidad 60-70% de RM y luego podríamos hacer ejercicios accesorios en un rango de 2-3-4 series y unas 8-12-15 repeticiones como pueden ser, imagínate, prensa, oh dios, nadie se ha muerto para hacer prensa, o extensiones de cuádrices, o trabajo de isquios, o trabajo de glúteos para estabilizar la rodilla, incluso ejercicios más analíticos destinados al control motor, que al final, bueno, control motor es todo, pero me refiero a que no habría que utilizar una serie de ejercicios tan específicos como utilizaría un powerlifter de competición o que va a competir en nada. O sea, powerlifting al final no es hacer los tres básicos todos los días en el gimnasio, powerlifting es tener, digamos, el objetivo de mejorar el sentadilla, preman y peso muerto, pero al igual que todos los caminos llevan a Roma, yo puedo mejorar el sentadilla por muchas vías, no tengo por qué estar metiéndome en la espalda todos los días cargadas cercanas a las RMs y sobre todo si soy un principiante, si puedo hacer otros ejercicios un pelín más generales que me fortalezcan ciertos eslabones de mi cadena muscular que no sean tan fuertes, es decir, si yo no soy capaz de estabilizar mi columna haciendo una sentadilla pesada, coño, no hagas sentadillas pesadas, aprendes a respirar primero, ¿no? Claro, para si no, queremos aprender a lo mejor a correr antes de aprender a andar y aprender a andar tienes que hacerlo primero y no vas a aprender andando muy rápido porque lo que vas a tener que hacer es andar mucho y cuando ya seas capaz de andar mucho o lo hagas bien, pues podrás andar un poco más rápido y al final acabarás corriendo. Eso es. Sí, eso viene un poco en la línea de la frase esta de practice makes perfect, o sea, es decir, dicen que la práctica hace la perfección pero al final lo que hace la perfección es la práctica buena, ¿no? Y lo que digamos que habría que inculcar en un, o sea, la práctica buena me refiero a la práctica de calidad, o sea, no a repetición de movimientos que sean inestables en general, o sea, imagínate, un principiante que se obsesione con el peso muerto y para aumentar las cargas movilizadas se obsesione y sea muy pesado consigo mismo, es decir, bueno, yo a toda costa tengo que levantar más, pues, achepar, achepar, achepar. Es decir, digamos que no se deberían fijar esos patrones de movimiento porque luego cuesta bastante cambiarlos. Claro. Y para acabar con esta parte de los principiantes, ¿podrías poner algún ejemplo de forma breve de, a lo mejor, una semana de entrenamiento en una persona principiante? Claro. Por ejemplo, mira, de una forma muy sencilla, un principiante podría entrenar entre 3, 2, 3 días y 4 días como mucho, más de 4 días no entrenaría power o fuerza y podríamos hacer, viendo un ejemplo muy sencillo, 3 días de entrenamiento con un esquema full body en el que cada sesión de entrenamiento tenga un enfoque, un énfasis. Énfasis me refiero, por ejemplo, el énfasis de esta sesión va a ser todo aquello destinado a la sentadilla, aunque haya recordatorios de los otros movimientos. Por ejemplo, sesión 1, énfasis de sentadilla, primer ejercicio sentadilla, el ejercicio estrella de la sesión, con su volumen, su intensidad, en función de lo que dijimos. Ejercicio 2, recordatorio de press banca, como puede ser, imagínate un press banca con mancuernas, press inclinado o press plano con mancuernas, por poner un ejemplo. Ejercicio 3, no tiene procesos recordatorios, de peso muerto, pero puede ser un ejercicio destinado a mejorar la estabilización del tráquis, como puede ser incluso un buenos días con la barra o hasta un peso muerto con mancuernas o cualquier otro ejercicio destinado a implicar ese patrón de bisagra de cadera con estabilización de la columna. Y luego el resto de ejercicios podrían ir destinados a mejorar toda la musculatura agonista y sinergista de la sentadilla, como puede ser lo que he dicho de cuádrices, o sea, de extensión de cuádrices, sesión de rodilla, perdón, como puede ser la prensa, como pueden ser ciertos ejercicios de isquios, ciertos ejercicios de glúteos, ciertos ejercicios para aprender a respirar, que también se podrían incluir al principio de la sesión. Luego eso tendríamos la sesión 1. La sesión 2 podría ser el miércoles, siendo la 1 el lunes. La sesión 2 podría ser el miércoles, siendo el énfasis del press banca. Y haríamos, por ejemplo, ejercicio estrella del press banca con alguna variante, no tiene por qué sería, desde el principio, el aprendizaje del press banca con leg drive, con el agarra abierto, que es la técnica que se suele ver en los campeonatos. El ejercicio 2 podría ser un recordatorio de sentadilla el lunes, como puede ser una sentadilla frontal, con brazos cruzados, que tampoco pasa nada, no se ha muerto nadie por hacer este estilo, que a veces, no sé si, bueno, seguramente te suene el término este de talifuerza. Talifuerza. Sí, que el talifuerza se nos suele llamar a los que nos gusta la fuerza, que son muy dogmáticos, ¿no? De agarra de la halterofilia, o haces, yo que sé, repes pesadas o no entrenas la fuerza. Y digamos que, bueno, lo que vengo a decir con eso es que eso, que haríamos un recordatorio de sentadilla, por ejemplo, en el segundo ejercicio, como sentadilla frontal, o como puede ser hasta incluso el goblet squat, o sea, la sentadilla está de copa, la típica, la de aprendizaje. Luego, desde ese ejercicio podríamos hacer un recordatorio de peso muerto con un ejercicio más específico que el lunes, como sea, por ejemplo, un peso muerto sumo como en cuerna, o puede ser peso muerto hexagonal. Es un ejercicio maravilloso el peso muerto hexagonal para aprender la patrón de visagra de cadera, estar mucho más alineado la masa de la barra respecto al centro de gravedad del cuerpo. Luego, el resto de ejercicios, pues igual, podrían estar destinados a esa musculatura que se ve implicada en el presbancar. Puede ser igual algún tipo de presor de la cabeza, puede ser ejercicios de tracción para ver cómo se estabiliza a nivel de las escápulas, pueden ser cualquier ejercicio incluso un poquito más analítico, hasta hacer brazos. O sea, no pasaría nada si quieres hacer una serie de tecuros de bíceps. Siempre y cuando ese trabajo no sea excesivamente grande en cuanto a volumen o intensidad, lo que veníamos hablando antes. Y luego, pues, en cuanto a la tercera sesión, tendríamos un enfoque también de full body, pero en este caso el énfasis sería el peso muerto. Podríamos tener como ejercicio principal el peso muerto, como ejercicio secundario, un recordatorio del press banca. Podemos igual utilizar un ejercicio algo más general, como puede ser incluso las flexiones. Es un ejercicio en cadena cináltica cerrada, en el sentido de que podemos ver cómo se estabilizan las escápulas mientras se hace el movimiento de empuje. Y también podríamos realizar un recordatorio de sentadilla más, como puede ser, imagínate, la sentadilla va a sonar un poco redundante porque me gustan mucho las pausas. Las sentadillas con pausas. Y luego, pues, igual el mismo enfoque que en las otras sesiones. Si el ejercicio principal va a mejorar el peso muerto, podemos ver cuáles son los eslabones de nuestra cadena, que son más débiles en peso muerto o qué grupos musculares deberíamos fortalecer o controlar mejor e incluir ejercicios destinados a esa mejora, como puede ser mismamente el empuje de caderas, como puede ser ciertos ejercicios de estabilización del core, o sea, estabilización del rackis vía trabajo del core. Y integrar eso. Tampoco hacer lo que hemos visto muchos entrenadores o personas que vamos al gimnasio y hacer listas de la compra, ¿no? O sea, todos hemos visto las típicas rutinas estas de la rutina de no sé quién. Y empiezas a ver que hay 20 ejercicios. No, pero ahora hay 10 ejercicios y es como, tío, no hace falta. O sea, eso es una opinión personal porque al final en los libros y artículos tampoco creo que yo al menos no lo he leído. Pero más de 5 o 6 ejercicios no harían una sesión. Es que es mucho, son muchas tareas. Son muchas tareas y el entrenado, uno mismo cuando llega al tercero, cuando vas ya por el primero, te pega la... hablando mal, te pega el golpe de la hostia, ¿no? Primero. Segundo, dices, bueno, tercero ya vas y ya a partir del cuarto y el quinto, o sea, no es... la calidad suele descender bastante también en función de la tarea que se haya hecho. Y en este caso, las tareas que se hacen en entrenamiento de fuerza son bastante demandantes a nivel del sistema neuromuscular, por lo que más de 4, 5, 6 ejercicios intentaría no hacer. Más o menos esa... Sí, sí, creo que ha quedado bastante claro. De hecho, no tengo nada que añadir, la verdad. Bueno, pues hasta aquí esta parte de la entrevista y nos vemos mañana que vamos a hablar más específicamente sobre cómo preparar la competición de powerlifting, cómo jugar con el volumen y la intensidad de entrenamiento, principalmente, si eres ya un usuario intermedio en el power y quieres mejorar tu fuerza más a largo plazo con el objetivo, por ejemplo, de tener alguna competición. Si os ha gustado este vídeo, dejadme manita arriba, si no podéis dejar manita abajo, también podéis dejarme comentarios tanto buenos como malos y, sobre todo, suscribíos al canal si no lo estáis. Un saludo y a seguir creciendo. Adiós. Adiós.